Este jueves 21 de marzo, las familias nicaragüenses de las comunidades urbanas y rurales participaron del primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas del año 2024, el que inició a las 10 de la mañana de forma simultánea en todo el país. Este ejercicio se realizó con la hipótesis de un evento sísmico de categoría 8 en la zona sur de Nicaragua, impactando directamente la costa del Pacífico que generó la ocurrencia de tsunami. La orientación de nuestro presidente es dictar las principales medidas que debemos de tomar para atender rápidamente a nuestra población. Entonces vamos rápidamente a explicar qué significa el estado de alerta roja. Estamos en comunicación, y esto para que nuestra población lo conozca, conociendo 53 municipios del país que han movilizado a sus instituciones y están atentos y evaluando las situaciones particulares en cada municipio. El estado de alerta roja implica las siguientes medidas. En primer lugar, a nivel nacional, todas las instancias del sistema, toda la actuación interinstitucional que significa nuestro sistema, deberá evaluar rápidamente la situación y actuar de manera consistente y permanente en atención a la situación particular que puedan tener en sus territorios. La familia y comunidad de los barrios de Managua participaron este jueves en el primer ejercicio de preparación para proteger la vida. En situaciones multiamenaza es evitar las pérdidas humanas, las pérdidas humanas y proteger a toda costa, ¿verdad?, lo que son los bienes propios del pueblo. Tratar de tener mayor precaución y ser más sensible, tener más conciencia de que realmente lo que no te mata es el movimiento telúrico o la amenaza que está sucediendo en el país, sino la preparación constante de saber qué hacer antes, durante y posterior a la eventualidad. Una parte es buena que el gobierno, porque así vamos aprendiendo, aprenden nuestros nietos, hijos, que a la hora de que suceda algo, un sismo, algo, estemos preparados. Y es algo muy bueno, miren, y ya los niños ya saben qué hacer, no se asustan, y ellos saben cómo, por ejemplo, imagínense a los niños que a veces van los padres a trabajar y ellos quedan con X personas o quedan solos, entonces ellos ya saben cómo actuar. La población y estos ejercicios que se realizan año con año, ayuda a que la población, los estudiantes, de las comunidades organizadas, podamos salvar vidas. Salvar vidas y es por eso que nuestro bien gobierno, con los huracanes, con todos los sismos y todos, no hemos tenido pérdidas humanas. Hemos avanzado como país y estamos salvando vidas de la población, de todos los organizados. Cada familia tiene su plan de respuesta. Nosotros los que trabajamos en brigada de apoyo psicosocial, nosotros ayudamos a evacuar a los niños, a entretenerlos para que no se asusten cuando escuchen la alarma, vean cosas. Como esta, está bien todo lo que están haciendo, me parece todo lo que están haciendo. ¿Es importante? Importante, sí, así es. ¿Es importante? Porque así estamos prevenidos por alguna emergencia, entonces nosotros los viejos tenemos que hacer lo mismo que están haciendo ustedes ahora. ¿Tienen un plan ya de... Sí, así es, claro. ¿Qué les han enseñado? Bueno, ahorita, hasta ahora estamos aprendiendo algo que han venido a hacer aquí en el barrio. ¿Van a la zona de seguridad? Sí, claro que sí, porque estamos prevenidos por alguna emergencia. Este, los han venido. El día de hoy estamos realizando el primer ejercicio nacional con enfoque multiamenaza aquí en la comunidad de Vía Dignidad, donde estamos exponiendo las diferentes situaciones que se pueden presentar durante una situación de emergencia. En ello estamos exponiendo cinco escenarios especiales. Uno es lo que es evacuación de toda la población hasta la zona de seguridad y evacuación de personas lesionadas por colapsos de vivienda o infraestructuras verticales, en la cual sabemos que estamos cercanos a la falla sísmica comprobada, que es la del aeropuerto. Entonces estamos exponiendo que la mayor cantidad de la población esté en capacidad. También de manera exitosa se desarrolló este ejercicio en el Centro Educativo Carlos Fonseca, ubicado en el barrio Motas, Tepenorte, del municipio de Ciudad Sandino. Nosotros tenemos conformadas las cinco brigadas de seguridad escolar que mandan nuestro plan de seguridad escolar para estar preparados ante cualquier eventualidad que se nos presente. Hemos venido trabajando una semana completa con las cinco brigadas y los compañeros de la alcaldía para sensibilizar también a la comunidad, a la comunidad educativa, a la comunidad docente de cómo debemos estar ante un desastre. Este primer ejercicio del 2024 es coordinado por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED, en conjunto con las distintas instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.